Y claro, la tuvo a maltraer, no fue un partido fácil para el equipo de Nacional Potosí como tal vez hubieran pensado que podía salir frente a lo que vieron a Real Potosí con Oriente. El equipo de Bluey se paró mejor, fue con mejor gente, no fue con el equipo alterno como Oriente Petrolero. Y aunque comenzó perdiendo, porque en este gol sorprendía Osvaldo Obeker, a los minutos en todo caso de iniciado del partido, ponía el 1-0 a favor del equipo de Nacional Potosí y se esperaba obviamente un mejor rendimiento del equipo potosí, pero le duró muy poco en realidad la alegría. Pasaron algunos minutos y Bluey comenzó a reaccionar sabiendo que tenía equipo para hacerlo y los errores obviamente en la última línea del equipo de Nacional Potosí fueron obviamente aprovechándolos muy bien la gente de Bluey. Aquí se salvaba una y otra vez, ya avisaba Bluey que en cualquier momento podía llegar el gol del empate para este equipo que ha cambiado tres entrenadores ya y que la mejoría ha sido mínima en definitiva. Y después llegaría Nicolás Diviasi para Volumi a los 30 minutos de la primera parte con este rifazo de media cancha, un zurdazo espectacular, para poner de esta manera el 1-1 y así dejar este resultado en la Villa Imperial con un buen punto para el equipo de Bluey. Estaba lejos de Bluey y no tuvo más llegada, la verdad nosotros intentamos por todos los medios, se paró bien y no se pudo, ¿no? Sufrí hasta el último, pero esta parte del fútbol y nos damos un punto importante.